Una campaña de amor y paz. Eso prometieron Marisela Moguel y Quirino Velásquez al ser presentados como candidatos del PRD a las alcaldías de Guadalajara y Tlajomulco. Podemos hacer y poner un granito de arena para que vivamos en mucho mayor paz, por lo menos desde el punto de vista político, tratar de poner algo de nuestra parte para consensar lo que es importante para los caliscienses. Nosotros vamos a hacer amor y paz, amor y paz para Alfaro. Yo voy a hacer una campaña de propuestas modesta, vamos a andar casa por casa, calle por calle del municipio presentando nuestra propuesta y solicitando el voto de los tlajomulquenses. Nada de preitos, amor y paz. ¡Gracias!